Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, les recuerdo que estamos en el ciclo de conferencias del SECIMEX, tenemos un nutrido semestre, tenemos en lo que siguen, hay un grupo de presentaciones interesantes, los invito mucho, el 5 de abril, la próxima, en dos semanas, va a venir ahí la profesora Wendy Dun, que es vicedirectora de la UI, de la Universidad de Estudios Económicos Internacionales y de Administración de Empresas en Pekín, tenemos a gente de Bingo, de Bahí, entre otros, entonces no puedo más que invitarlos, y les recuerdo, revisen el portal también de la Red Académica de América Latina y el Caribe, acabamos de definir, vamos a empezar a hacer unos postres, etc., de definir el seminario para el próximo año, va a ser el 28, 29 y 30 de mayo, entonces aquí ojalá que se interesen en participar, en participar, en integrarse a la red y bueno, presentar los documentos, nosotros esperamos que sea mejor que el seminario del año pasado. Muy contentos hoy, en fin, de que Carlos Penal esté acá con nosotros, yo les recuerdo, Carlos, en fin, además de ser un querido amigo, es economista, doctora en Ciencias Económicas por parte de la Universidad de Grenoble, es miembro también y profesor titular del Instituto de Altos Estudios de América Latina, es vicepresidente, eso todavía vicepresidente del Instituto de las Américas, del European Latin American Section, también participante del LASA, del Latin American Studies Association, en fin, tiene un largo currículo, actualmente está también en México, es el agregado de cooperación en Ciencias Sociales de la Embajada de Francia en México y autor de, en fin, una cantidad de análisis, de estudios, presentaciones de los últimos años sobre temas socioeconómicos latinoamericanos y hace un par de años también en este tema sobre China. Entonces, muy contentos de que Carlos nos acompañe, yo les recuerdo la dinámica, una presentación de unos 30, 45 minutos y con la inversión de tener un intercambio con los presentes y con el ponente. Muchísimas gracias, Carlos. Por acompañarnos, tiene la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Enrique, por esta invitación. En efecto, digamos, esta presencia aquí en la UNAM, donde en otras épocas incluso sería algunos cursos de un posgrado que había estudios latinoamericanos, que existe todavía, claro, no con los mismos profesores, eso ha cambiado, pero, y donde también hay numerosos amigos, entre ellos justamente Enrique, que es, como él lo mencionó, además de un colega y un amigo, para hacer este intercambio con ustedes sobre esta temática de la presencia de China en el Caribe. Debo decir que, como bien lo mencionó también Enrique, es un trabajo que se hizo hace dos años, o sea, en 2015, presentado o elaborado como documento de trabajo, la versión es en francés, de la Agencia Francesa para el Desarrollo y en el marco de un partnership, efectivamente, que existe entre esta Agencia Francesa para el Desarrollo y el Instituto de las Américas, que también, como mencionó Enrique, soy vicepresidente. Y la idea es compartir con ustedes sobre algunos de estos temas que encontramos allí, en este trabajo. Hay una presentación en PowerPoint que usamos en algunas, justamente, en momentos en que se presentó, en distintos ámbitos. Está en inglés, pero voy a hacer la presentación en español, porque estamos en México y, en principio, me parece lo más adecuado. Este trabajo, me voy a sentar porque, para ir pasando después las láminas y demás, fue hecho por un equipo que yo coordiné con otros dos colegas, con Enrique D'UBC y Víctor Sucup. Lamentablemente, Víctor padeció después y participaron en una serie de colegas del Caribe, digamos, franceses, un grupo de 7 u 8 personas, que, de alguna manera, intentamos mirar en forma focalizada la relación de China con los países del Caribe insular. Es importante que precisemos esto de entrada. Hay un lindo mapa en el trabajo que se puede descargar, para los que leen francés, y sobre todo porque hay muchas tablas y demás, es decir, que se pueden ver datos. Ahora voy a decir una palabra sobre esto. De modo tal que, como hay muchos datos y, además, no es literatura en profundidad, y además, incluso para los que tienen un manejo medio del francés, le podemos decir que se animan porque está en un francés fácil. Como decían amigos míos cuando leí algunos trabajos de esta naturaleza. Pues, es el Caribe insular, es decir, estamos hablando de una quincena de países que van desde Antigua y Aluda, Bahamas, Barbados, Barbados, Haití, hasta Haití, Cuba o República Dominicana, países más poblados, es decir, los mini-estados del Caribe, pero también algunos de los países ya de mayor peso demográfico y económico. Debo decir que este trabajo tuvo una pequeña, en un momento así de notoriedad, que incluso nos valió que nos invitaran especialmente al proceso de elaboración. Como experto, yo participé a uno de los seminarios de restitución o de preparación de uno de los trabajos que, junto con la enorme y muy buena producción que tiene aquí Cechimex y toda la red que anima a Enrique, uno de los trabajos que se hicieron en los últimos años sobre estos temas de China, América, Latino y Caribe, que fue el del Centro de Desarrollo de la BSD, Leo, Latinoamérica, Latinoamérica, Outlook. Y tuvo su pequeño momento de notoriedad porque, en efecto, abordamos un tema que, respecto al cual no hay muchos datos, muchas veces. No es fácil encontrar la información, sobre todo para los pequeños estados del Caribe. Y ahí tuvimos que hacer un trabajo de, casi de, vamos, no diría de espionaje, pero, digamos, de buscar datos más de una vez difíciles de encontrar sobre inversiones, difícilmente compatibles unas fuentes con otras, incluso estadísticas chinas, consultamos, por supuesto. Y tiene ese trabajo, para terminar con estas ideas generales de, tal vez, el contexto, y justamente, al final, una serie de fichas, que prácticamente son más largas en la parte de fichas que todo el contenido mismo, donde hay datos sobre estos países, por ejemplo, no sé, Trinidad de Tobago, o Surinam, o Antigua de la Ruda, características estructurales, relaciones comerciales, hechos utilizados de sus relaciones con China, y los proyectos de inversión y cooperación que pudimos identificar existentes en curso, o los más importantes que se han realizado en los últimos tiempos, de China en el país considerado. O sea que, digamos, más allá de sus virtudes analíticas, que son, bueno, normales, ¿no? Tiene una importancia, digamos, relativamente grande en términos de datos que están allí, que por supuesto envejecen, pero ya hay una combinación sobre el pasado que no es menor. Bueno, déjenme decirles también esta idea de introducción general, que obviamente algunas cosas se han movido en el periodo de que hicimos el trabajo, 2014-2015 hasta ahora, y no nos pude seguir esa temática, y por cierto el debate puede ser interesante, porque puedo decir cómo veíamos eso en ese momento, después algunas informaciones que no son ya tan académicas, científicas, sino más bien periodísticas, sobre uno de los puntos, por ejemplo, que podríamos evocar a tratar esta temática, que es la relación China-Pública Ocular China-Taiwán, que es importante por la presencia diplomática de Taiwán en los países de esta región del Caribe insular. Pero, reitero, en este como en otros temas, puede caer un déficit de actualización de mis trabajos, lo señalo con antelación, porque lejos de estar en mí de tener la pretensión de dar cátedra sobre este tema, que es un tema que hemos profundizado en su momento, si bien yo había estado recitado en algunas investigaciones sobre las relaciones internacionales de América Latina, China, Estados Unidos, Europa, sobre todo Europa, América Latina, no soy un especialista en profundidad, digamos, de China y sus relaciones económicas internacionales. Entonces, lejos de estar, en mi intención, venir a dar visa a la Casa del Cura, como dicen en algunos lugares de América Latina, es decir, aquí donde ustedes, con la red que anima Enrique, son conocidos y reconocidos especialistas de China y de sus relaciones internacionales y sus relaciones con México y América Latina. Última observación, este es un trabajo que cruzó enfoques geopolíticos y económicos, no es solo económico, y tuvo, tenía de alguna manera un objetivo práctico, digamos, era bastante policy oriented, por así decirlo, es decir, debía servir, además de la mejor comprensión, y eso nos interesa aquí desde el punto de vista académico, también a las actividades de política de la FD, de la Agencia Francesa para el Desarrollo, su vinculación creciente con América Latina y el Caribe, digo creciente porque es una agencia francesa para el desarrollo que tuvo otros nombres anteriormente, pero creada a finales, en los años 40, durante la guerra por el General de Gaulle, para restablecer el vínculo desde Londres con las colonias francesas, en términos de cooperación y de flujos diversos de hombres y de recursos, y que luego se concentró principalmente en su accionar en África, y que su relacionamiento con Asia y con América Latina es posterior, ya en la segunda mitad de los noventas se había encargado más a Asia, a partir de populaciones originales con Vietnam, no con China, y otros países que habían tenido vínculos en lo que respecta al pasado colonial de Francia, luego África, y la relación con América Latina y el Caribe se ha desarrollado y reforzado en los años 2000, de hecho hay una agencia francesa para el desarrollo creada hace unos pocos años aquí en México, y dicho esto, hay un cierto conocimiento que tenía la agencia francesa para el desarrollo del Caribe porque antes de esta impulsión hacia América Latina, pues ya tenían una agencia que es la más vieja en toda la región y que se cumplen ahora 40 años de existencia en Haití, fue Haití y República Dominicana posteriormente, también por razones históricas evidentes. Bien, vamos a avanzar, supongo que, en los temas concretos que queremos abordar aquí, en esta idea de ir hasta las 11 y 10 y dejar un buen rato para los intercambios. Bueno, la primera cuestión que conviene señalar es que es un fenómeno bastante interesante y significativo, este de la irrupción y la presencia de China en el Caribe insular, pero es un fenómeno que no solo tenemos que ver con la perspectiva de la evolución reciente, en realidad, como indicamos allí, la presencia de China en el Caribe insular, en esta región que habitualmente ha sido considerada como el Mediterráneo de Estados Unidos, una zona de influencia muy fuerte de Estados Unidos, es sin embargo anciana, antigua, y ha habido, como se señala allí, tres grandes olas de migración, una a partir de, a finales del siglo XIX, durante el siglo XIX, con la llegada de trabajadores que vinieron a efectuar trabajos en zonas agrícolas, en los países y territorios caribeños, en Trinidad, por ejemplo, ya se identifica en 1806, trabajadores chinos que llegaron, varios centenares, y lo mismo ocurrió entre, a partir de los años 1850, por ejemplo, entre 1850 y 1866, hubo casi 20.000 obreros que vinieron bajo contrato al Caribe, y a esto se agregan, por ejemplo, durante ese siglo, los ciento y tantos mil migrantes que llegaron a Cuba, a Guyana, a Trinidad. En los años 1910, una segunda hora migratoria se desarrolla, en la época en la que la economía azucarera del Caribe estaba en plena expansión, hay incluso pequeños productores, agrícolas, que en esta inmigración en general, digamos, espontáneos, es decir, no estructurado, organizada, en relación a algún trabajo o obra particular, a migraciones asiáticas importantes, en el marco de grandes trabajos, grandes obras, en distintos lugares de las Américas, en tiempos bastante lejanos, no tanto en la zona del Caribe insular, pues se dan estas migraciones que impregnan, de alguna manera, varios países del Caribe que tienen importantes rasgos de esto y que han sido dejados por la presencia cultural de esas comunidades chinas. Y tenemos, por ejemplo, en caso de La Habana, por ejemplo, el resto de esta presencia y barrios chinos que son importantes. Ahora, lo que nos interesa más, evidentemente, sin descuidar este hecho de que hay un cierto trasfondo histórico, digamos, que hay en estas dos horas anteriores de inmigración, pues hay una tercera ola, que es la del comienzo del siglo XXI, que corresponde fundamentalmente a la fase de intensificación de vínculos económicos entre China y los países del Caribe, principalmente el incremento de las inversiones China en el Caribe, que en algunos casos van de la mano con, justamente, migraciones, o sea, con llegada de trabajadores que vienen a, justamente, a laborar, a trabajar en esas infraestructuras financiadas por su país. Y que, de hecho, han derivado en que constituyan, en algunos casos, una porción no menor de las poblaciones de este país. El caso más significativo es el caso de Surinam, donde la población de origen chino ha aumentado hasta alcanzar, actualmente, algo más del décimo de la población total. Obviamente, el peso relativo es tanto mayor que estamos en presencia de países de baja población, o de poblaciones relativamente no muy significativas. Esta nueva ola migratoria está compuesta por asalariados, o sea, por trabajadores que vienen a las obras de infraestructura, pero también por hombres de negocios y estudiantes, incluso, en un contexto de globalización, por la presencia de estudiantes y programas de intercambio y demás, que hay con diversas universidades de toda América Latina, ustedes lo saben, pero los que llegan tarde tienen una munta, perdón, una penalidad. Pero en el caso particular del Caribe, no entramos en ese detalle, pero observamos, mirando de conjunto las relaciones existentes que en West Indies University, por ejemplo, o en la Universidad de La Habana, o en la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico, hay importantes presencia de chinos, incluso, programas específicos, un programa muy importante que tuvo lugar en los últimos años en la Universidad de La Habana, con centenares y centenares de chinos enviados para el aprendizaje intensivo del español, por ejemplo. Bien. Ahora, si nosotros miramos más en detalle la evolución reciente, podríamos decir, en forma clara que no solo es una presencia creciente en este último tiempo ligada a las inversiones y demás que ya he mencionado, sino en realidad China emerge claramente como un nuevo actor estratégico en el Caribe. Es decir, que se intensifica con relación al resto de América Latina las visitas oficiales con las visitas del actual presidente Xi Jinping, pero también de otros presidentes anteriores, reforzando una dinámica que era de contactos esporádicos o no tan frecuentes y que en realidad, si miramos el periodo reciente, remontaba a 1960 como un punto importante de aparición en el siglo XX de China en el Caribe cuando se establecieron relaciones diplomáticas y económicas entre La Habana y Pekín y el comienzo de la revolución cubana. Luego, la mayor parte de los estados anglo-caribeños en los 70 sobre todo en Guyana y Jamaica en el 72. Pero esta nueva fase con visitas oficiales y demás va ligada a este flujo de inversiones que mencionamos y también al establecimiento de mecanismos institucionales de cooperación que se van generalizando y que se concreta o alcanza una inclusión superior cuando se celebra el primer foro China-Caribe en el año 2005 en Jamaica y luego seguido de un segundo foro en Trinidad-Tobal. El segundo que tuvo lugar en China tuvo la participación de 13 naciones y lo significativo o interesante de esto es que están presentes en el día de Haití República Dominicana y Santa Lucía que oficialmente no mantenían ni mantienen relaciones diplomáticas con la República Popular China. Nuestra percepción es que esa evolución de la relación se da en un contexto en el que China parece presentándose como un país emergente en desarrollo en desarrollo un país que puede ser aliado natural de los países en desarrollo justamente del Caribe y que preconiza obviamente junto con la búsqueda de fuentes de energía y otras materias primas que interesan obviamente a un país que como ustedes muy bien saben en el paso de los años 90 a los 2000 se transformó y esto le dio una gran importancia obviamente a la relación económica de China con África y con América Latina esencialmente un importador neto de materias primas y creciente importador neto de materias primas pues búsqueda de fuentes de energía y otras materias primas mercados además de esto presentándose como un actor importante de la cooperación del desarrollo de las infraestructuras en una perspectiva de desarrollo de la mundialización equilibrada con una perspectiva multilateral multilateralista y por supuesto recordando siempre que en su relacionamiento con estos países del Caribe como con el resto del mundo en la política exterior china pues es un principio fundamental la existencia y el reconocimiento de parte de los otros países de una sola China bueno esto nos nos lleva a pensar ya que justamente este relacionamiento de la República Popular China con la zona del Caribe insular efectivamente no puede ser visto como solo en sus aspectos económicos sino en sus aspectos estratégicos y sus aspectos de cooperación que se han desarrollado de manera importante en el curso de estos últimos 15 años y obviamente en ese campo en lo que respecta a las prioridades en materia comercial y económica está indudablemente el aprovisionamiento en materia de recursos naturales y una fuerte presencia china como inversor extranjero directo y con una oferta muy amplia de subvenciones de inversiones de donaciones de créditos con actores que han tenido una presencia prácticamente nula o no existente en el periodo anterior y que como el Export Bank of China por ejemplo que se integra plenamente en la dinámica económica de los países del Caribe en el plano de inversión por ejemplo se registra un crecimiento considerable desde 2003 hasta el momento que realizamos el estudio 2014 advertíamos una multiplicación por 5 de las inversiones extranjeras directas chinas en el Caribe y en particular en algunos casos en el caso de algunos países el stock total de inversión extranjera directa china había alcanzado cifras importantes por ejemplo 200 millones de dólares en Guyana por ejemplo es un país que ha tenido fuerte presencia de inversión extranjera directa china y obviamente una presencia fuerte que no consideramos por el cual tenemos datos solo limitados en los paraísos fiscales de la región también es importante eso porque más de una vez se realizan inversiones desde allí hacia el resto de las zonas que no logramos capturar realmente o sea que es indudable que estamos en las cifras que están en el estudio subestimando esa presencia china que sin embargo como decía era creciente y muy importante sobre todo en el plano de la inversión desde el punto de vista de los países del Caribe es importante señalar que la presencia china creciente es vista o puede ser vista como un factor que puede ser benéfico para enfrentar los serios problemas estructurales y las grandes vulnerabilidades de estos países pequeños en su gran mayoría estos países del Caribe insular sobre los cuales concentramos la atención lo repito porque hay algunos que llegaron tarde estamos hablando de una quincena de países del Caribe insular entonces cuáles son esas vulnerabilidades importantes que conviene recordar de esos países del Caribe que estamos mencionando y que efectivamente desde el punto de vista de ellos se puede pensar que la presencia del creciente de China puede aportar elementos de mayor resistencia y formas de enfrentar esas vulnerabilidades y contribuir a dinamizar economías que han estado debemos decirlo entre las menos dinámicas de la región de América Latina y del Caribe con graves problemas de deuda pública etcétera en diversos casos incluso en los casos que por allí uno pudiera considerar muy suyentes como el caso de Puerto Rico todos conocemos la crisis de la deuda de Puerto Rico por ejemplo pues bien aun cuando hay grandes disparidades de desarrollo entre los países que consideramos entonces tenemos países de altísimos ingresos como el caso de Bermudas o otros considerados como los países más pobres del mundo como Antí aun considerando esta diversidad de situaciones es válido decir que en general estos países se caracterizan por tres grandes grupos de vulnerabilidad por un lado la vulnerabilidad medioambiental estos países están expuestos en grados diversos a riesgos naturales mayores sísmicos volcánicos inundaciones bueno ustedes conocen esto y incluso la creciente incremento o subida del mar plantea problemas graves para varios de los países incluso de los más grandes del Caribe insular como es el caso de Cuba allí entonces una presencia y una estrategia de inversiones en China podría considerar este factor indudablemente desde el punto de vista de los análisis las reflexiones las entrevistas que tuvimos con funcionarios de la CARICOM o de la Asociación de Estados del Caribe por ejemplo el segundo tipo de vulnerabilidad tiene que ver es de orden económico y comercial y tiene que ver con la estrechez del mercado doméstico que no les permite realizar economías de escala y los obliga a la extraversión a tener efectivamente en algún peso fundamental las relaciones económicas externas a las exportaciones y los hace por lo tanto muy dependientes de los flujos financieros y comerciales externos estos son países sometidos a una fuerte volatilidad de los mercados de materias primas a costo de la energía son en su gran mayoría quizás se están en alto vago países por ejemplo importadores netos de petróleo y todo eso obviamente los los obliga o los ponen digamos refuerza el interés de tener relaciones con un país como China de gran presencia en los mercados de materias primas también si digamos a la temática de recursos naturales el turismo que tiene un componente importante efectivamente de oferta de recursos naturales pues indudablemente también la relación con China país crecientemente emisor de turistas en el mundo es sin duda un elemento para considerar y por último son países también de una gran vulnerabilidad no solo medioambiental y económico y comercial sino también social es decir es un gran déficit en términos sociales con altos niveles de pobreza desigualdades poblaciones a menudo jóvenes insuficientemente calificadas que hacen de este territorio como ustedes muy bien saben un territorio golpeado nuevamente por el desempleo y la desocupación y lo cual alimenta también una emigración masiva y los articula también con la problemática de la violencia y el narcotráfico entonces si bien hay una gran especificidad de situaciones y por ejemplo hablando de la problemática demográfica allí no podríamos incluir a Cuba que es un país más bien de desaceleración del crecimiento demográfico y de envejecimiento creciente de la población pues tenemos un contexto general que en definitiva le da importancia a la relación con China para la diversificación de las relaciones externas y en particular casos específicos podríamos mencionar que además de percibirse desde el punto de vista de los líderes calimeños hacia como un socio que puede permitir enfrentar esas vulnerabilidades externas puede también ser una carta de negociación para estos pequeños países que se han caracterizado por haber estado durante muchos años incluso siglos bajo la tutela de alguna forma de Europa y de Estados Unidos después de manera específica puede ser el caso por ejemplo para Cuba el relacionamiento con China puede tener también elementos importantes en términos ya voy a leer sobre esto de las discusiones y las orientaciones que se adopten para lo que respecta o en lo que respecta al modelo propio a seguir por la economía cubana y la sociedad cubana que como ustedes saben se orienta también a una perspectiva de economía mixta con un nuevo tipo de mix en relaciones Estado mercado aunque no sea la única fuente de inspiración mucho menos esto puede ser un factor que se analiza y se sigue digo porque también siguen allí mucho la evolución de Vietnam y otros países que también están en una situación relativamente similar a la de Cuba o han estado en una situación similar a la que pareciera estar Cuba en los últimos años desde que se implementa la política o la estrategia de actualización como se dice en los términos oficiales bueno la visión más general más estrictamente económica podría llegarnos a decir que si uno mira inversión extranjera directa y más en detalle y comercio como les dije antes se produce una multiplicación por 5 del stock acumulado de inversión extranjera directa en el Caribe los principales destinatarios son que no los podemos estudiar aquí los países paraísos fiscales pero fuera de eso la zona Caricom como dije Guyana pero también son dos países que han atraído ricos en recursos naturales inversiones que a su vez han tenido y esto ha jugado también un rol en la aproximación de China relaciones a menudo conflictuales conflictivas con Occidente con Estados Unidos con Europa pero también se advierte una presencia creciente de China en un país que ha tenido un relacionamiento mucho menos conflictivo con los países europeos o con Estados Unidos como es Trinidad y Tobago podríamos decir que sin descuidar el caso de Cuba donde también hay una creciente presencia inversora de China China invierte principalmente los territorios menos densamente poblados de la región como son Guyana o como son Surinam cuyas poblaciones son de 530.000 habitantes 760.000 habitantes respectivamente muy inferior a la de Jamaica casi 3 millones de personas y por supuesto nada que ver con los casos de 10 o más millones de habitantes por ahí de 10 o 11 millones como aquí República Dominicana o Cuba es interesante señalar como lo veremos en detalle que hay una creciente importancia también de República Dominicana a pesar de que este país no tiene relaciones diplomáticas con China pero bastiendo de niveles todavía débiles pero es una situación que podría evolucionar fuertemente como lo veremos en el caso de Cuba dada esta evolución justamente de la economía cubana y apoyándose en un fenómeno digamos propio al caso de ese país que es la constitución de 11 empresas John Ventures mixtas chino-cubanas que están presentes en numerosos sectores industria farmacéutica agricultura turismo pero que por ahora no han alcanzado el nivel de inversión sino relativamente modesto pero ya volveré sobre esto en los instantes una palabra sobre el comercio exterior que es importante mencionarlo tiene dos características que por cierto se recuerda en todos los estudios en el que se menciona en este trabajo que ha coordinado Enrique que mostraba hace un momento que es un poquito más reciente que el nuestro pero creo que se hizo muy en paralelo es decir que por un lado es un crecimiento fuerte el comercio desde los años 2000 y lo segundo que subrayan los autores aquí muy bien con un fuerte dinamismo sobre todo de las importaciones de los países del Caribe provenientes de China superior a las exportaciones incluso en algunos casos como aquí lo señalan lo tenemos también constatado en nuestro trabajo en los países de la CARICOM su presencia como exportadores en el mercado de China es prácticamente inexistente es muy débil entonces de todas maneras como se ve en todas las fichas anexas que presentamos en todos los casos los países del 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 Caribe Insular han visto aparecer la China cada vez más en el top 10 en el top 5 de sus relaciones comerciales externas incluso en algunos casos como segundo o tercer socio comercial en el caso de Cuba o República Dominicana pero como decía sobre todo un dinamio fuerte de las importaciones y un peso que efectivamente coincide aunque todavía es menor con la tendencia a la disminución del peso relativo de la presencia comercial de Estados Unidos en la subregión caribeña caribeña insular y que en este sentido conecta con la tendencia más general que se ha visto en los últimos 15-20 años que es que finalmente para toda América Latina y el Caribe el progreso de China como socio comercial se hace sobre todo en detrimento de Estados Unidos Europa mantiene una parte de 13-14% toda América Latina más fuerte en los países del sur entonces es importante subreglar esto aumentar la importancia de la República Dominicana en las importaciones caribeñas sobre todo en un momento en el cual el peso de Estados Unidos tiende a a disminuir aunque sigue siendo una presencia todavía débil por supuesto otro punto en las cuestiones generales antes de decir algunas palabras sobre los países específicamente considerados es la cuestión de Taiwán digamos que si bien la presencia de Taiwán en la región podríamos decir que en términos relativos se ha reducido a partir de los años 80-90 cuando el activismo y la presencia internacional de la República Mundial China se ha reforzado en el momento en el que hicimos el estudio 23 países del mundo seguía reconociendo Taiwán como diplomáticamente en las instancias internacionales y 11 de estos se situaban justamente en América Central y en el Caribe de los cuales 5 pertenecían a la zona Caricom y más particularmente a la Organización de Estados del Caribe Oriental ese núcleo de 6 pequeños microestados del Caribe que efectivamente tiene niveles de coordinación y de integración económica relativamente importantes de modo que como vemos ahí efectivamente no deja de ser un factor importante vista esta rivalidad histórica por así decirlo China a Taiwán podemos agregar que todo esto se ha traducido en un ingrediente importante que es una especie de forcejeo permanente pulseo pulso como dice en España entre ambos países y una política digamos a veces entre comillas clientelista de donaciones préstamos bonificados e inversiones ligadas al mantenimiento de la influencia de ambos países en este caso de Taiwán más que nada e incluso algunos casos en los que vemos aquí algunos países han pasado de tener relaciones con China y vuelto entonces si bien es un elemento que nos parecía en el momento del estudio podríamos tenerlo como un buen tema para discutir que perdía peso sigue siendo un ingrediente que juega en las relaciones entre las dos en la relación de China con los países del Caribe insular digo que parecía perder peso porque advertíamos que bueno ya no aparecía como condición sin ecuador de China el que no hubiese relaciones diplomáticas para tener relaciones mencioné el caso de la presencia en el foro de 2007 de países que no tenían relaciones diplomáticas con China pero que están en el foro de cooperación económica China-Cadire que se hace en China en el 2007 podría incluso agregar algunos elementos anecdóticos de las entrevistas que realizamos por ejemplo con un ministro de la República Dominicana que participa en una misión comercial 2013 importante en China y en la discusión que tiene con los oficiales chinos pues hace referencia a que ellos siguen manteniendo relaciones de la República Dominicana diplomática con Taiwán pero que hay algunos que están reconsiderando este tema pues la respuesta de las sociedades chinas fue eso es un tema que ya no nos parece primitario no es tan importante hay que ver la verdad hay unas cosas el discurso la narrativa hay unas cosas que se dice o se hace en términos de política específica por lo cual este alto funcionario dominicano me transmitía el sentimiento que tuvo allí de que bueno la China estaba en otro juego más sistémico claro aquí podemos discutir y seguramente Enrique o otros podrán ilustrar lo mejor pero quizás estas evoluciones recientes con la administración Trump haciendo reaparecer de alguna manera quizás de modo puntual no sé la cuestión de Taiwán y la República Popular China que generó un enojo digamos por así decirlo y algunas reacciones oficiosas y oficiales de la parte de China pues la República China pueden cambiar esto que estamos diciendo de modo importante pero bueno es un tema indudablemente a considerar vamos a decir algunas palabras rápidas sobre algunos grupos de países en general advertimos una influencia más bien débil en los países que China en los países que reconocen Taiwán el caso de Belice es uno de ellos una influencia económica de la República China débil por al menos dos razones un lado de peso demográfico de Belice muy pequeño la población de origen chino muy débil y otro factor de naturaleza política que es esta relación que ha sido bastante intensa y densa de Belmopan la capital de Belice con Taiwán y recién aparecen algunas inversiones extranjeras directas de Chinas en Belice en 2007 2008 hay un año en la capital de la capital que es nula no hay inversión no hay flujo de inversión el otro es Haití país con una dependencia particularmente fuerte respecto a Estados Unidos y una situación también de de gran inestabilidad de todo tipo afectado por desastres naturales como ustedes saben y prácticamente no encontramos inversión en China en Haití y los vínculos son puntuales por ejemplo esta presencia de Haití en esta reunión que mencionamos anteriormente en 2007 compromiso chino en determinado momento cuando se produce el seísmo de enero de 2010 de acordar una ayuda humanitaria de urgencia pero en términos generales influenciarán aun cuando los intercambios se han intensificado en los últimos años con la llegada por ejemplo al mercado haitiano de camiones y autos chinos motocicletas chinas hay una presencia pero en principio y hay un login y hay una actividad presente para desarrollar organizaciones comerciales pero es una influencia de ellos una influencia creciente en cambio en países como Bahamas y Jamaica por diferentes razones por las relaciones comerciales y financieras que pueden tener con este país que en el 97 rompió sus relaciones con Taiwán hablo de Bahamas con una evolución bastante errática están las fichas por allí de las inversiones chinas en este país claro las inversiones pueden aparecer erráticas también porque estamos en presencia de un efecto digamos de tamaño respecto de países relativamente pequeños como quizás en este caso pero en otros donde una inversión fuerte puede parecer como un gran pico y luego no se reproduce en los siguientes todos recordamos el caso de las inversiones de un gran operador de la industria de la informática en Costa Rica que produjo un boom de la inversión en algunos años terminados y luego obviamente en otros siglos en el caso de Jamaica es importante señalarlo porque todos los estudios nos hablan de una especie de uno de los pivotes estratégicos de la política caribeña de China es el mersocio comercial chino en el Caribe anglófono las primeras inversiones que datan de 2008 se han desarrollado fuertemente posteriormente y se han firmado acuerdos de préstamos importantes uno por ejemplo de 400 millones de dólares para el periodo 2010-2015 para la modernización de infraestructuras en rutas en caminos y diversos préstamos suplementarios con presencia fuerte de distintas compañías chinas allí podríamos decir también que hay una presencia fuerte en una definición clave del relacionamiento de la República Popular China respecto del Caribe que son los países o territorios ricos en recursos naturales y ahí mencionamos ya mencionamos de Cuyada de Surinam hay algunos elementos allí que recuerdan esto que decimos no solo inversión sino también en el sector minero por ejemplo de Surinam sino la presencia fuerte de ciudadanos chinos en Surinam la puerta de presencia de inversiones chinas en el Caribe pero ahí se agrega el caso de Trinidad y Tobago interesante obviamente desde el punto de vista de su presencia de su importancia en el sector energético podríamos decir que en principio hay una bueno es importante el aspecto el efecto Taiwán pero es importante analizarlo también como un factor que perturba la posibilidad de desarrollar algunas acciones comunes para optimizar la cooperación me parece importante esto en el caso de los seis pequeños estados de la Organización de Estados del Caribe del Este del Caribe la OICS donde tres mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán y tres con la República Popular China esto dificulta la obtención o llegar a una posición común y no favorece la concertación y la optimización de posiciones unas palabras más sobre República Dominicana y Cuba que ya anunciamos algunos elementos bueno es un país muy particular el caso de la República Dominicana puesto que es un país de peso en la región que además en los últimos años en los años 2000 ha tenido un activismo diplomático como país articulador país mediador fundamentalmente desde la llegada del gobierno en el 2004 del expresidente René Fernández pero que ha procedido en el periodo reciente cuando ya el presidente Danilo Medina y este país justamente ilustra muy bien esto que mencionábamos antes digamos que se puede perfectamente mantener relaciones diplomáticas con Taiwán pero desarrollar vínculos comerciales y de inversión crecientes en el caso particular de China indudablemente lo que interesa desde el punto de vista de la República Dominicana en su tamaño el mercado es un país dinámico es uno de los países que si uno mira la evolución de la economía en los últimos años está siempre en el pelotón digamos de la cabeza de los que crecen en la región latinoamericana que son ya incluso agotado el boom de las materias primas en 2013 y 2014 los países de América del Sur están en situación recesiva o de estancamiento o de débil crecimiento México también con un crecimiento bastante mediocre en largo plazo pues aparecen tres o cuatro o dos o tres que están siempre a la cabeza diría la excepción sudamericana que es Bolivia que ha tenido tasas de crecimiento elevadas a pesar de su fuerte dependencia respecto de las exportaciones de materias primas y después dos economías singulares de Centroamérica y del Caribe cuales son Panamá y República Dominicana entonces la República Dominicana interesa la economía de servicio con un fuerte saludo de las zonas francas fuertemente inserta en las redes económicas comerciales y financieras globales que ha firmado acuerdos como ustedes saben como el CAFTA el doctor CAFTA en Dominica Republic y CAFTA como decían algunos en broma que obviamente no cura todas las enfermedades pero favorece un cierto dinamismo económico todo eso también sin duda con alguna cierta interromación ahora que ha aparecido estas posiciones neomercantilistas neoproteccionistas con Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos hay una oficina de negocios China allí hay también una oficina de representación de República Dominicana en Beijing y es entonces una buena ilustración de esta situación novedosa por así decirlo en el relacionamiento conjunto digamos con un país con Taiwán y con con la República Popular China agreguemos algunas palabras finales sobre Cuba y para entrar en los tiempos unas reflexiones finales bueno Cuba como dijimos antes es un país con el cual hay una tradición importante no solo de haber sido parte de una de las horas de inmigración del siglo XIX como ya lo dijimos al comienzo sino que una fase importante del relacionamiento diplomático se da a partir de 1960 y esas relaciones si bien tuvieron sus altos y sus bajos en función de distintos factores del conflicto sino-soviético de los años 60-70 etc pues tienen un corte de desarrollo institucional tuvieron una dinámica relativamente importante a partir de la deslocación de la Unión Soviética en el periodo del 89-91 y el consejo para la asistencia económica mutua pues hizo que se desharan algunas actividades aprovisionamiento de equipos algunos programas conjuntos en el ámbito de la energía de transporte de las telecomunicaciones de la educación la salud obtención de créditos en condiciones ventajosas aunque se hable particularmente todos ustedes saben eso muy bien pero en ningún caso se puede plantear o se ha planteado incluso en aquel momento de derrumbe de la Unión Soviética que China haya jugado un rol de reemplazo respecto de la importancia que tenía económicamente la Unión Soviética para Cuba y además las relaciones se han planteado siempre sobre bases diplomáticas comerciales normales cuando haya un cierto elemento biológico también esto lejos está de ser un elemento central en esas relaciones sino cubanas lo importante es que el desarrollo de la zona económica especial de Mariel introduce un ingrediente nuevo y efectivamente están planteados o en marzo previstos inversiones chinas en relación a esta zona económica especial en la industria en las tecnologías en el desarrollo tecnológico farmacéutico turismo con la creación de esas empresas mixtas que hay un cuadro que precisa bien cuáles son las características de esas empresas y que constituyen un ingrediente importante para el futuro de las relaciones entre ambos países en el plano por ejemplo de los servicios con este entramado institucional que ha existido y con estas empresas mixtas y demás es importante señalar como ejemplo que China le ha acordado a Cuba la calidad de destino turístico gubernamental que lo hace recibir masivamente turistas chinos y estas se espera un cierto dinamismo en esta nueva etapa de la evolución cubana entonces de estas inversiones acordadas en el marco de las asociaciones económicas John Ventures y en la perspectiva de de la transformación de de la economía cubana y sobre todo del autorramiento de condiciones ventajosas en el marco de la nueva ley de inversiones extranjeras de cuba de 2014 y el retornamiento de una fiscalidad ventajosa para las firmas extranjeras se espera que los chinos jueguen un rol importante en esa zona de Mariel bueno para terminar podríamos decir que la idea central hay varios elementos que podría plantear tanto sobre los energéticos sobre lo de turismo y demás ahora los miramos pero digamos que las relaciones desde el punto de vista de China tienen un componente sin duda geopolítico y estratégico y obviamente allí la cuestión de Taiwán aparece pero el peso de la cuestión económica ha ganado terreno fuertemente una presencia creciente y diversificada no es fácil establecer algún tipo de orden digamos de referencia para ver cuán importante es esta presencia China porque como dijimos no siempre es fácil capturar los flujos de inversión los montos etc. pero hay un dato que quería yo mencionar que me parece importante que es que para los estados de Carina Insular está claro hoy que la presencia creciente se traduce en el hecho de que China se ha considerado en los últimos años como un proveedor de recursos financieros importantes como dijimos las inversiones extranjeras directas se han aumentado fuertemente multiplicándose por 15 desde 2003 Guyana es uno de los países importantes pero crecientemente Cuba tiene peso en esto y aunque es difícil a veces distinguir los flujos de inversión de los flujos de préstamo propiamente dicho pues nosotros logramos estimar a partir de distintas fuentes que desde 2010 a 2014 el monto de préstamos de la República Popular China a esta región subregión insular del Caribe había sido de 740 millones de dólares en promedio anual 740 y pusimos en relación este monto con los préstamos en el mismo periodo otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo a esos países y al Banco Mundial y nos aparecía que entre los 700 y tantos millones de China el BID daba un poco más de 400 millones por año a estos países estamos hablando de esta quincena de países mientras que el Banco Mundial nos daba 1,3 mil millones es decir más o menos la mitad de los aportes de préstamos financieros del Banco Mundial y un poquito menos del doble 700 y tanto respecto al 2% de lo que aporta el BID es una referencia que parece importante y este proceso se da en un contexto como decíamos en el que es un elemento importante dada las necesidades de infraestructura del Caribe a donde se dirige una parte importante de esos flujos de préstamos para financiar el desarrollo de infraestructuras de producción también de energía y nos parece que la presencia también en la zona del digamos en la zona con la zona República Dominicana por un lado respecto de la zona económica especial de Mariel le traduce el interés o la creciente importancia que puede dar China a la idea de tomar el Caribe como una plataforma comercial regional para operar respecto al resto de la región estos son elementos más bien de hipótesis pero también debemos decir que en la conclusión señalamos que sin duda si las perspectivas en términos cuantitativos pueden parecer promisorias del relacionamiento de China con esta subregión no este razonamiento no está exento también de riesgos en la perspectiva de un desarrollo sostenible de sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico social de parte de los países del Caribe y Sudá porque evidentemente genera puede generar nuevas modalidades de dependencia porque allí donde se ha dado una presencia importante de trabajadores chinos puede también afectar favorablemente la evolución del mercado de trabajo mercado laboral recordando algunos elementos de lo que se ha dado en África y que no se da en otros países de América del Sur con mayor capacidad de negociación respecto del punto de China y justamente la cuestión es cómo optimizar desde el punto de vista de los países que hemos mencionado que tienen muchos de ellos una vulnerabilidad social que mencionamos es importante crisis aguda del empleo malas condiciones de trabajo etcétera entonces diríamos que la contribución de China puede ser considerable pero también como decíamos este new player puede significar también algunos problemas terminando con una nota positiva quizás en el caso de Cuba pero en el caso de otros países también de la región la presencia china puede no ser necesariamente contradictoria con los proyectos que desarrollen europeos o americanos en la región y puede generar alguna posibilidad de cooperación triangular interesante como por ejemplo en el caso de Cuba y en el caso de europeo particular relacionado con Cuba un interés fuerte ligado a las prioridades que se avanzaron en la visita presidencial del presidente Holanda a Cuba en marzo de 2015 justamente unos meses después del famoso 17 de diciembre y de la declaración conjunta del ex presidente Obama y del presidente Raúl Castro de darle un fuerte peso una fuerte importancia a la cooperación las inversiones en este caso francesas para lo que tenga que ver con la reorganización urbana de las grandes ciudades cubanas que como ustedes saben tienen problemas importantes de tinta índole de recolección de residuos de servicios de agua y saneamiento del agua con cañerías y cosas que datan de los años 30 pues ahí puede haber posibilidades de cooperación con la presencia también de China en este terreno de las infraestructuras que como digo pueden generar un tipo de posibilidad de una cooperación triangular bueno estas son las ideas que quería dejarles de manera muy general para incentivar la discusión y por supuesto agradeciéndoles la atención dispensada gracias muchísimas gracias muchas gracias Carlos entonces bueno hacemos un par de rondas de preguntas con los que están acá entonces por favor los que estuvieran interesados por favor sigan con el nombre la descripción y hacen una pregunta por favor dos directamente un par de preguntas damos dos o tres preguntas Carlos y damos la voz entonces allá hay duda gracias buenas tardes muchas gracias 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 se escucha ya buenas tardes de la agencia de noticias chingua en méxico don Carlos primeramente me gustaría que nos diera su punto de vista un poquito más sobre los retos que van a haber para los siguientes años la relación china los países sobre todo el caribe el caricón en este sentido bueno con la llegada ahora de la nueva etapa la nueva fase con la entrada del gobierno estadounidense republicano donald trump cuáles serían las estrategias que también deberían de abordarse usted bien bien expone diversos temas que podría continuar sobre todo en materia de inversión en materia de infraestructura en materia de energía pero también por ejemplo en el caso específico de cuba también hay una buena relación en materia militar en este caso también cómo se podría seguir avanzando en este sector entre china y cuba en el sector militar la otra parte también nunca nos ha usado su gentileza cuáles serían también los sectores específicamente dice que bueno podría ser el medio ambiente pero no abunda un poco más pero en general qué sectores más podrían entrar a trabajar en los países del caribe con china gracias buenos días mi nombre es Angelica Vidal de la facultad de ciencias políticas y a mí me gustaría saber si existe una explicación para que cinco nos menciona que cinco de los países del caribe de los 15 tienen relación diplomática con Taiwán cómo se puede explicar esto y si hay alguna posibilidad próxima de que esto cambie gracias 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 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora también de aquí de la UNAM una a mí me pareció bueno muy interesante toda la conferencia y sobre todo esto que comentabas al final sobre la triangulación o sea cómo aprovechar de alguna manera para el caso mexicano este acercamiento de China a la región sobre todo en sectores estratégicos donde China pues está invirtiendo según nos comentas ya sea a través de inversión directa o de préstamos hacia estos países por ejemplo en el sector energético y esta necesidad de crear infraestructura de almacenamiento con una perspectiva justamente más regional entonces pues quisiera un poco pues tu opinión o que nos pudieras un poquito ampliar más sobre esto de estos sectores a la industria también pues estos países también son compradores y estas oportunidades pues que se podrían abrir incluso otro tipo de servicios también para el caso mexicano bueno muchas gracias por las preguntas y por los comentarios bueno tomando la primera cuestión que se puede también vincular a la en fin están todas articuladas ¿no? las preguntas pueden ser articuladas pues yo creo que la relación o los retos para los países del Caribe en la época de Trump ¿qué rol China puede jugar allí? con una una focalización más específica sobre Cuba bueno en primer lugar los países del Caribe incluido Cuba el Caribe insular del que hablamos no aparecen como un foco particular de la atención del gobierno de Trump al menos en esta fase inicial probablemente porque lamentablemente el 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 foco fundamental es México ni siquiera es América Central había alguien que en un modo de proma decía que al comienzo del gobierno de Donald Trump estamos en presencia de un gobierno anti mexicano y anti chino y pro ruso y pro centroamericano en el sentido que focalizaba las críticas ahora no hablemos del muro y todo esto también esas críticas iniciales a China y esta cuestión que se planteó sobre Taiwán que colocó a la gente un poco por un lado y por otro la supuesta mayor cercanía que podría desarrollarse respecto de Rusia también digo supuesta porque hay muchos contenciosos y conflictos y cuestiones allí que también de ustedes hoy que hay una reunión en Washington sobre la coalición internacional contra el Estado Islámico y donde no está Rusia ni está Irán y Centroamérica porque poco se hablaba claro es una subregión que tiene excedente que Estados Unidos tiene excedente respecto comercial pero si miramos verdaderamente a fondo la problemática migratoria y los flujos de los últimos años no es tanto México sino los países centroamericanos que deberían ser entonces esto que era una especie de pequeña broma de pro o anti tal cosa en relación al Caribe aparece obviamente alguna fuente de preocupación que pudiera haber pero más bien como diríamos potenciales respecto a Estados Unidos en mi opinión esto totalmente personal y por cierto como todo lo que dije antes no involucra en absoluto la institución en la que trabajo es decir la embajada de Francia actualmente es decir que si tomáramos por ejemplo el caso de Cuba que se mencionaba allí da la impresión que no hay una focalización inicial fuerte algunos analizan que finalmente las preocupaciones iniciales de la administración Trump en relación a la problemática comercial y otras que pudiera haber por ejemplo en relación al narcotráfico a la seguridad en este Mare Nostrum que siempre se pensó estaba en la concepción de Estados Unidos respecto del Caribe pues Cuba no es efectivamente un factor de perturbación el punto es si puede significar puede tener alguna implicación concreta esa evolución que se dio en la campaña electoral de Trump de una cierta neutralidad hacia el final una mayor mucho más crítica respecto de Cuba muchos dicen ligada a la necesidad de captar votos de la comunidad cubano-americana y particularmente en Florida y si esto se traduce en un endurecimiento verdadero y significativo de las relaciones político-diplomáticas la problemática de derechos humanos la problemática de la democracia del pluralismo como se da la concepción americana respecto de esto y que era un tema que evidentemente desde el punto de vista de la administración Obama no aparecía como central entonces ¿qué puede implicar esto respecto de China? bueno indudablemente yo creo que frente a los cambios desde el punto de vista de las autoridades cubanas se refuerza la idea de que esta es una dinámica en curso con Estados Unidos sumamente importante pero de ningún modo deben descuidarse las vinculaciones con otros actores y en particular con este nuevo actor externo importante que es China en el Caribe yo creo que ahí hay una una cuestión digamos importante para desarrollar en el sentido de bueno de vinculación en todos los campos no conozco la cuestión la dimensión militar del asunto pero me da la impresión que de todas maneras yo no tendría una una envergadura tal me da la impresión que viniese a contradecir lo que aparece como el discurso de China es decir su presencia diplomática es económica pero en ningún modo estamos en presencia de algo que se parezca o que pudiera ser presentado como pareciéndose a la problemática del mar de la China y eso se plantearía también los datos del problema en relación a a los sectores de cooperación efectivamente allí y esto se vincula con la triangulación y con el caso de México allí hay mucho por hacer efectivamente el sector turístico por ejemplo es un sector que las personas que entrevistamos nos parecían señalar que había todavía un potencial muy grande el proyecto chino más grande en el momento que hicimos el trabajo en 2014-2015 era el complejo hotelero Baja Mar en Bahamas un gran hotel de más de 4.000 cuartos también en Dominique un hotel de 5 estrellas pero todavía por ejemplo la idea de desarrollar este turismo ecológico de generar algún tipo de cuestión que sea compatible con las necesidades y los intereses de los países del Caribe me parece que está claro un poco desarrollada yo creo que ahí puede haber un potencial también para la cooperación no sólo con Europa sino con México que obviamente tiene intereses de esta zona cercana que por ejemplo también volviendo al tema Cuba tiene un cierto activismo económico y político conocido cosas que hace la cámara pero seguramente Enrique podrá decirnos más otros aquí la cámara de comercio mexicano cubana con proyectos con relación a la energía y demás y ahí puede haber algún tipo de triangulación o cooperación pienso que tiene que haber también la cooperación en toda la cuestión de prevención de desastres naturales un poco al estilo de la que conozco bien no conozco en el caso del Caribe pero de la que se intenta desarrollar en relación a la la gestión de las zonas desérticas entre por ejemplo México Francia y Marruecos un caso que conozco bastante bien creo que hay mucho potencial para hacer cosas en ese plano con México China incluso socios europeos en el Caribe Bueno estos serían los elementos de respuesta inicial ¿Alguna pregunta adicional? Si no me inscribo yo tengo un par de dos o tres preguntas mi impresión sin conocer los casos del Caribe pero conozco por ejemplo el caso de Costa Rica y de Guatemala es claro que ante el tamaño de China y ante las contrapartes caribeñas acá te digo que es un claro caso me parece a mi como de una relación administrada es decir las embajadas en los respectivos países con representaciones etcétera la industria de zapatos de Guatemala es así también en el Caribe o no y qué implicaciones tiene segunda pregunta mi impresión pero no sé si es correcta es de que sí la relación del Caribe con China tiene un enorme potencial por cierto que ya tenía hace cinco años que ya tenía hace diez años que ustedes atestiguan pero como que la relación sí sigue teniendo un potencial pero digamos lo positivo pudiera ser mucho mejor y hay escándalos en temas hoteleros una relación con Cuba que sí tiene un gran potencial pero en términos de inversión efectiva de plataforma de exportación en el propio Puerto de Mariel donde también participan Brasil y otros países como que parece que hace diez años hace cinco años hoy y probablemente en diez años va a tener un gran potencial pero se realiza muy lentamente ¿por qué es eso? es la próxima pregunta y última pregunta ¿cuál es desde la revisión que ustedes hicieron ¿quiénes son investigadores centros de investigación relevantes con base en la experiencia que ustedes obtuvieron interesados en el análisis sobre la relación de la región los respectivos países en China ¿no? está ahí gente de la Universidad de West Indies ¿no? el embajador Richard Rondral de Jamaica que está en Washington es toda una eminencia pero ¿qué centros hay y relevante para ese Chimex la red con las cuales se pudieran entablar una relación en el mediano y largo plazo? grupo de preguntas ¿alguna pregunta adicional? sobre las inversiones chinas en el Caribe insular este problema digamos de que usualmente los chinos se traen a personal chino y si hay un problema migratorio de retorno ahora con la administración Trump ¿cómo se visualiza esto? ¿no? ¿qué opinión tienes al respecto? ¿con la administración Trump hay alguna ilusión en este tema? o sea lo que me refiero es esta expulsión de latinoamericanos de territorio estadounidense ese reingreso a sus respectivos países y cómo esto se puede digamos acompañar con una política china de traerse a trabajadores chinos entonces digamos ahí se hace como un cuello pues para estos países ¿no? en términos sociales de problemática social bueno nuevamente gracias bueno respecto a la mera pregunta la respuesta más bien sí es decir la cuestión de relación administrada yo conozco un poco de República Dominicana me da la impresión de ello decir que hay bueno convenios es decir no hay una relación de flujos comerciales liberalizada totalmente y indudablemente tenemos una ¿cómo diríamos? una necesidad todavía mayor en el caso de otros pequeños microestados donde indudablemente podrían ser como se dice invadidos y completamente ahogados por cualquier tipo de presencia china comerciales ese permiso sobre la segunda observación yo creo que efectivamente el potencial por eso hice la referencia a la importancia del incremento cuantitativo pero que hay necesidad de abordar el tema cualitativo de esas relaciones y que corresponde a lo que tú decías hay potencial que también podría haber habido hace 5 o 10 años el tema es dónde estamos en ese momento no hemos hecho un estudio tan profundo estoy sangrando de la nariz que debe ser el problema a veces que me viene con la altura cuando hace eso es un día que he llegado pero no no llegará a mayores pero no tengo tengo ya está gracias entonces no voy a morir aquí no se preocupe no les dan ese disgusto no simplemente la cuestión allí radica en que no solo hay una semestría de tamaño sino de capacidad y de poder de negociación ¿verdad? entonces ahí está la dificultad los países del Caribe no tienen un espacio común de negociación y allí se da en función de los vínculos bilaterales incluso en el caso de los pequeños estados de la organización del estado del este del Caribe oriental entonces yo diría que es una de las cosas para ver ¿no? de qué modo por ejemplo podría entrar en términos muy generales después hay que aterrizarlo obviamente a niveles de países de qué modo podría jugar en todo caso lo mencionamos con algunos expertos especialistas o a interlocutores de estos países cuando hicimos el trabajo el hecho de que empieza a ver un capítulo específico Caribe en las relaciones CELAC-China China reconoció a la CELAC como un actor internacional es también con la Unión Europea dos elementos que dan una cierta legitimidad a ese espacio que es un espacio no de integración sino más bien de concertación no se le puede pedir demasiado a esta CELAC en esta fase inicial pero creo que sería una temática que uno podría plantearse nosotros estamos más involucrados en un periodo reciente en la problemática Unión Europea CELAC y por eso organizamos en el próximo de la Agencia Francesa para Desarrollo como la Fundación EULAC van a ser socios de este hecho una gran conferencia en París el primero de junio sobre el Caribe y sobre todo un poco en el Caribe insular en la relación ULE-CELAC cómo se puede tener más en cuenta esa posición ese posicionamiento de los países pequeños de nuevo sin hacernos una ilusión desmedida respecto de lo que se puede dar pero puede ser permitir avanzar hacer avanzar algunas ideas sobre el hecho de que esa relación tiene potencial cuantitativamente se ha desarrollado pero cualitativamente falta mucho antes de pasar al tema siguiente que digamos que tenía que ver con los vínculos y qué investigadores y quiénes son los que trabajan sobre esto me gustaría hacer una relación con abordar dos cosas una que eso de lo cuantitativo es verdad afirmadamente verdad se ha avanzado respecto de lo anterior pero lejos está de agotarse todo el potencial afirmadamente verdad en el caso de Mariel porque es verdad que se habla de una lentitud en la implementación de esas inversiones y de todo el desarrollo de esa zona económica especial y en general de la apertura de Cuba a esa dinámica de inversión extranjera directa yo creo que ahí efectivamente es un factor que puede acentuarse en el futuro inmediato a mirar cuenta del efecto Trump es decir que la tradicional prudencia de las autoridades cubanas en este proceso que tiene una diferencia importante respecto del pasado en cuanto a que parece excluida la posibilidad de retroceso importante de irreversibilidad no excluye el hecho de que haya una evolución lenta y si aparece una perspectiva un poco más vericosa o agresiva o hostil de Trump que por lo menos como vimos no aparece pudiera haber también una mayor reticencia a esa apertura y reforzar este hecho que decíamos y que afecta también las inversiones chinas es decir que hay un gran un alto grado de control estratégico político como se quiera llamar que me hace ver que por ejemplo en algunos casos que yo conozco más de cerca hace falta 11 autorizaciones para que un inversor francés concretice su inversión en Cuba esto también ha habido para los chinos y para este hecho de que hay una dinámica cuantitativa que en algunos casos parece como más lenta pero hay potencial y lo otro era en relación a los inmigrantes chinos y al aspecto cualitativo efectivamente se puede si hubiese una expulsión importante hacia su país de origen de la administración Trump o incluso similar a esto lo que sí parece evidente que es unas restricciones crecientes a los flujos de migración es indudable que podríamos asistir a un cierto endurecimiento respecto de estas políticas o estas propuestas de las inversiones chinas asociadas a trabajadores también que vienen a implementar pienso que ahí de nuevo aparece el tema de la simetría de la capacidad de negociación no sé cuando se construye una ruta importante o algo de una infraestructura importante los países evalúan los empleos indirectos que se pueden crear una serie de factores que pueden atenuar esto pero es cierto que es un tema que puede llegar a plantearse con respecto a los investigadores y centros efectivamente bueno Bernal que tú mencionaste está también la gente que ha hecho este estudio aquí en particular Rainer Díaz que son referencias sobre algunos de los temas comerciales pero yo agregaría que por allí Jessica Bayron del Instituto Director del Instituto de Relaciones Internacionales de West Indies University que le dedican un interés a estos temas pero es verdad que no hay una masa crítica así voluminosa de investigadores algunos jóvenes investigadores en Cuba o en República Dominicana he visto aparecer respecto a estos temas pero quizás esto explica que o habíamos tenido el espacio para producir esto que no hay una cantidad tan grande de centros y estudios como los que hay por ejemplo sobre las relaciones para Chile China Argentina Chile China etcétera México por supuesto entonces creo que ahí hay una beta también para profundizar muchas cosas porque muchas de estas cuestiones son evolutivas y hay unas hipótesis que quizás podríamos incluso reformular insisto sobre este tema Taiwán por ejemplo que no sé debería hacerte una pregunta para que concluidas y saludes al final no es que hay algún cambio respecto a esta idea de que esto es tolerable porque China tiene ya una como diríamos una presencia sistémica y que no es la misma etapa de hace 20 30 años aun cuando se estén los principios los aspectos geopolíticos y diplomáticos presentes es que hay algún cambio en esto producto también de la administración Trump o esto se queda en lo de Trump un fuego artificial digamos sin consecuencias mayores bueno y aquí termino les agradezco las preguntas y la atención de la mente pues muchas gracias Carlos de permitirnos una reflexión sobre un tema poco analizado también acá en este Chimex en la red donde uno ve también esta relación Taiwán-China en terceros países ¿no? en Centroamérica de Calterío etcétera pues bueno con eso no se termina la discusión pero muchas gracias por haber participado en la discusión y los invitamos a las próximas conferencias de los Chimex buen día muchas gracias